En este vídeo vamos a comentar distintas demostraciones en LEAN de la propiedad que afirma que la función identidad es biyectiva. Bien, empezamos importando la librería de tácticas, abrimos el espacio de nombre de las funciones y declaramos que x, y y z van a ser variables implícitas, por eso están entre llaves, de tipo. En LEAN, el hecho de que una función sea inyectiva ya está definida. En fin, podemos ver la definición con la orden PRIN y observamos que la definición f es inyectiva, mira que inyectiva lo de funciones que está en la librería de funciones, es inyectiva f, lo que significa es que para cualquier par de elementos a1 y a2 del dominio de f, si sus imágenes son iguales, entonces los elementos tienen que ser iguales. Observemos también que la variable a1 y a2 que elegimos están también de manera implícita, no hay que darlo. La definición de subrayectiva también está, y lo que dice que la función f de alfa en beta es subrayectiva, si para cualquier elemento b del codominio hay un elemento a, algún elemento a en el dominio tal que su imagen es b. Y la definición de subrayectiva, la función f es inyectiva, si es inyectiva y subrayectiva. Bien, con eso vamos a ver la primera demostración, la demostración de que la función identidad es inyectiva. Bueno, fijaros también que cuando me he puesto encima de la palabra inyectiva, también aquí me dice la función f es inyectiva, si f de x igual a f de y implica que x igual a y. Y la función identidad, que la función identidad es que para cualquier tipo hay una función identidad que aplica el elemento en el mismo, cada elemento del tipo en el mismo. La definición depende de los tipos, hay una identidad para cada tipo, por eso aquí estoy indicando el tipo, va a ser la función de identidad en x. Ahora me acabo de dar cuenta de que la y la z no la voy a usar, la puedo borrar y también me estoy dando cuenta de que está avisando de que hay un aviso de que estos son evaluaciones. Ahora voy a comprobar, control x, 1, que todo está bien, control c, control r. Y aquí vemos que todo ha quedado bien, se ha quitado las variables y no ha introducido ningún error. Bien, pues vamos a poner las dos ventanas, control x, 3, vamos a poner en la derecha la ventana de evaluación y vamos a empezar con la primera demostración, ya he dicho la identidad en x. Bien, pues lo que tenemos que demostrar es que si x es un tipo cualquiera, la función identidad es inyectiva. Como sabemos que es inyectiva, lo que significa es que si introduzco dos elementos que tienen la misma imagen son iguales, bueno, pues los dos elementos que voy a introducir, les voy a poner x1, x2. La hipótesis que sus imágenes por la identidad son iguales, bueno, es lo que pongo h y lo que tengo que demostrar es que son iguales. Bien, aquí simplemente es aplicar h, o si queréis también lo que podríamos haber hecho es la definición de identidad, pero claro, en cuanto aplique la definición de identidad ya está, ya sale que son iguales. Bien, entonces esto de introducir y después aplicar h, esto lo podemos poner con lambda, sería lambda x1, x2, h. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Aplicar h. Si solo dejo el x1, aquí sería, hombre, sería lambda x1, lambda x2, lambda h, h. Lambda. Lambda h, h. Pero esto de aquí, lambda h, h, es la función identidad. Luego esto lo puedo poner, lambda x1, x2, y d. Bueno, ya tenemos una función, una demostración puramente funcional. Y ahora vamos a hacer una demostración declarativa, hacia adelante en lugar de hacia detrás. Bien, pues supongamos x1, x2, supongamos la identidad, y entonces a partir de ahí ya se demuestra h. Mira que la de, la tercera es muy compacta, muy funcional, la cuarta es muy detallada, estoy diciendo todos los pasos y estoy escribiendo mucho. Bien, otra línea a la hora de buscar demostraciones es decirle que lo busque en la librería. Busque en la librería una demostración y me dice, hay exactamente, se puede hacer exactamente con el lema inyective id, que traducido puede decir la identidad es inyectiva. Ese lema está, bueno, voy a probarlo. Bien, lo pruebo, voy a ponerlo aquí y todo está bien, no hay problema. Y podemos ver el lema, ¿cómo? Pues, este es el lema, dice que la identidad es inyectiva, es lo que estoy poniendo, para cualquier tipo, la identidad en cualquier tipo. Pero vamos a darle a escape punto y mirad cómo está. Bueno, aquí está el lema y esta es su demostración. Mirad que la demostración, si la comparamos, esta demostración es prácticamente la que pusimos aquí, la nuestra segunda demostración. En fin, no ha querido seguir simplificándola como hemos hecho en la tercera. Bien, pues ya tenemos demostrado nuestro primer ejercicio. Lo voy a grabar, ya está. Bueno, otra vía de demostraciones es buscar las automáticas. Si le digo que me dé pinta para qué tácticas automáticas podrían demostrar, dice, bueno, pues puede intentarlo con dos, con TAUTO y con FINI. Bueno, primero lo intento con TAUTO y va bien, no hay ningún problema. Lo con FINI también va bien y todo está demostrado. Vamos a la segunda propiedad. En fin, que sea biyectiva, vamos a demostrar que es inyectiva, vamos a demostrar que es inyectiva y después lo unimos. Vamos a ver ahora qué es suprayectiva. Y lo vamos a hacer primero, la primera demostración, usando táctica. Divido la pantalla en dos, con CTRL X3, CTRL C, G, lo pongo y esto es lo que tengo que demostrar. Su proyectiva es, para todo existe. Aquí está, su proyectiva es, si para todo elemento de B existe uno cuya imagen es B. Bien, en lugar de eso, bueno, pues sea X un elemento cualquiera, vamos a introducirlo. Y lo que tengo que demostrar, esto era para todo, se ve mejor en la definición esta que teníamos aquí, esta definición de su proyectiva, veis que aquí hay un para todo. Si es un para todo, bueno, pues introduzco un elemento y sea X un elemento cualquiera y tengo que demostrar esta parte de aquí. Bien, pues ese elemento que vamos a introducir, es una fórmula universal, X. Y ahora tengo que demostrar que existe un elemento cuya imagen, mediante la identidad, es X. Le estoy diciendo, usa X. Y entonces lo que tenemos que usar es que la identidad de X, la identidad aplicada de X es X. Eso por reflexividad ya está, no tenemos ningún problema. Bien, también estos dos pasos, usar y después reflexividad, lo puedo poner en uno, utilizando el patrón, el patrón, vamos, los paréntesis con ángulo, bueno, pues nos va a introducir el testigo, es introducción del existe, el testigo y la justificación. La justificación, que cualquiera son idénticos. Bueno, otra vez tengo, introduce y después un exacto, bueno, pues esto es un lambda término. Él introduce X, es lambda X y ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues es un existe con el testigo X y la justificación, la reflexividad. Si hacemos la demostración, bueno, supongamos que sea Y un elemento cualquiera y existe un X, bueno, ¿y quién es el existe? Y con la reflexiva. Bien, también lo puedo buscar y me dice, hay una que cumple esa propiedad que se llama subrayectiva ID. Bueno, pues esa función lo que me dice es que ID es subrayectiva. Y vamos a mirar, ya que lo tenemos con escape punto, vamos a mirar la demostración. ¿Veis qué demostración tiene? Bien, esta demostración de aquí es prácticamente, vamos a compararlo, es prácticamente la que teníamos aquí. ¿Vale? Nuestra tercera demostración. Bien, bueno, también lo podemos preguntar por automático, nos dice que este auto sirve, bueno, efectivamente sirve. Y llegamos a la última, que es billetiva. ¿Qué billetiva? Nuestra primera demostración es, por introducción de la conjunción, tenemos que demostrar que es inyectiva y subrayectiva. Bueno, pues como ya hemos demostrado, como ya tenemos inyectiva ID, que la ID es inyectiva, que es subrayectiva, ya está. En lugar de el nombre de la regla, pues podríamos también poner el patrón. Y como siempre, también podemos buscar la librería, y también hay una, en fin, tampoco se rompe la cabeza con los nombres, que ID es billetiva. Bueno, y si miramos la demostración, aquí la tenemos. ¿Y cuál es la demostración? Pues que es inyectiva y que es subrayectiva, es decir, nuestra segunda demostración. Esta demostración es exactamente esta que tenemos aquí, nuestra segunda demostración. Y con eso, bueno, pues ya hemos llegado a demostrar que la identidad es billetiva, tanto con las tres formas, usando táctica, es decir, demostración aplicativa, hacia adelante, declarativa, una demostración estructurada, y también funcionales mediante el andatérmino. Y eso es todo por este vídeo.